¿Qué te vas? ¿A dónde vas? Si conmigo aprendiste a vivir y a sentir lo que a una mujer Si te vas, piénsalo bien Porque yéndote tú quedo libre otra vez en busca de otra piel Si te vas, te estás jugando todo La soledad no es tanto y aunque duela pasa pronto Si te vas, me partirás el alma Pero será por un tiempo después será tu recuerdo Ay corazón ¿Qué te vas? Basta ya Me he entregado a ti, solo vivo por ti ¿Qué más quieres de mí? Si te vas ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión, aquí tienes mi adiós Y que te vaya bien Si te vas, te estás jugando todo La soledad no es tanto y aunque duela pasa pronto Si te vas, me partirás el alma Pero será por un tiempo después serás recuerdo Si te vas, me partirás el alma Si te vas, me partirás el alma Si te vas, me partirás el alma Gracias.